Precisamente hoy hay una situación que queremos compartir con ustedes esta mañana y con nosotros en el estudio hay cuatro de ellos, pero bueno, como bien ustedes vieron en la nota del profesor Abrego, fueron once. Cuatro, ellos son hijos de las víctimas del 3 de octubre de 1989. Entiendo que mañana ustedes han convocado por una misa para recordar, en este caso, los 25 años de la muerte de sus papás. Nosotros le agradecemos la valentía que han tenido de venir hasta acá para contarnos algunas inquietudes que ustedes tienen y que quieren compartir. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días a ti, Loi Yuen, por detenernos el espacio. Pues estamos aquí presentes cuatro de los hijos de los héroes de la masacre de Albu del 3 de octubre de 1989. Tenemos ya, vamos a cumplir el día de mañana ya 25 años de una lucha intensa, simple por pedir que se les reconozca el esfuerzo y el sacrificio que hicieron ellos en entregar sus vidas. Porque en este país hubiera libertad de expresión de la cual vivimos ahora, que hubiera una democracia libre, que hubieran elecciones populares, no que un dictador señalara quién podía ser presidente y quién no. Y debido a tantos vejámenes, crímenes y el narcotráfico que imperaba en este país, los caídos del 3 de octubre decidieron arriesgar y perder la vida en pro de la democracia. Y siento que lo han logrado. Lo han logrado, pero no se les ha hecho ese reconocimiento póstumo que merece todo héroe caído en batalla. ¿Qué reconocimiento es al que se refieren ustedes en este caso? Nosotros deseamos un reconocimiento del gobierno, que se nos haga una placa, que se nos haga un día en memoria a estos héroes que lucharon por el bienestar de nuestro país. ¿En este momento, hoy día, hay algún lugar, sitio o algo que reconozca lo que pasó aquel 3 de octubre de 1989? No. En este momento el único lugar que nosotros tenemos es el corazón que comparte cada uno con su familiar. El pasar por lugares que tengamos algún recuerdo. Pero eso es lo que estamos buscando, que a ellos, a los 11, aquí habemos 3, 3 representantes de los 3 caídos, pero son 11 héroes. Y aquí habemos, estos 3 representantes que estamos aquí, estamos representando las 11 voces, que ya no están, pero están vivos en cada uno de los hijos, en cada una de las vidas que aún permanecen. Pero sí, lo que buscamos es que se nos haga un reconocimiento. Necesitamos nosotros, que el país reconozca, no nada más que se le reconozca yo, que el país reconozca por qué ellos actuaron así. ¿Por qué? Por una democracia. No nada más por sus 11 familias, sino por los millones de panameños que en ese entonces estaban pasando las penurias que Manuel Antonio Noriega les hacía pasar. A todo esto, nosotros queremos que todos los niños, los adultos que no conocen esta historia, sepan qué es lo que estamos pasando, qué es lo que pasaron ellos. Porque todavía estamos en un país donde mucha gente no sabe qué es un 3 de octubre, ni quiénes fueron los 11 caídos y por qué lo hicieron. Se ha, ¿cuál sería el término? No quiero decir escondido, pero se ha dejado quizás fuera, o sea, o no ha salido realmente, o no se ha contado nunca como debe ser lo que pasó el 3 de octubre del 89, es lo que sienten ustedes. Bueno, en Panamá raro a las personas que conocen la historia del 3 de octubre. Y es triste porque en Panamá se vive la democracia por esos 11 héroes nacionales que hoy en día muchas personas no saben ni quiénes son, ni de qué estamos hablando. ¿Qué es el 3 de octubre? Un día más. Es un día que nosotros sufrimos una horrible pesadilla, que todavía no despertamos esta pesadilla. Porque nadie ha hecho nada por esos héroes, que fueron nuestros papás. Nos los quitaron, yo tenía como 12 años. Me quitaron el privilegio de pasar con mi papá un 15 años, el nacimiento de sus nietas, todo lo que hemos vivido. ¿Qué ha hecho el gobierno, estos cuatro gobiernos que han pasado? Nada. Parece que estuviéramos como que rogándole a los gobiernos para que les hagan un reconocimiento, cosas que ellos se merecen. Porque por ellos hubo una invasión. Eso es lo que las personas no saben. Aquí hay muchas cosas que las personas no saben. Y yo quiero que no solamente estemos nosotros aquí hoy, que viene el 3 de octubre, que salen en la televisión. Yo quiero que esto quede plasmado en todas las memorias de los panameños. Y no solamente de Panamá, del mundo. Porque esto fue una masacre muy fea. Nuestros padres fueron torturados. Mi papá lo tuvieron que armar cuando nos entregaron a nosotros. Y esto es algo horrible, que no se lo deseo a nadie. Nadie sabe el dolor de nosotros. Mañana entiendo que en esta conmemoración de los 25 años ustedes estarían participando en una misa, ¿verdad? Sí, mañana a las 10 de la mañana en la iglesia de Lourdes vamos a estar ahí. Y luego nos dirigimos al conversatorio que está en el arzobispado. Están todos cordialmente invitados. A las personas que nos apoyan, inclusive a nuestros detractores, igual están invitados. Mañana entonces, iglesia de Lourdes en Carrasquilla, donde está el arzobispado. Allí va a ser la misa, 10 de la mañana. 10 de la mañana, sí. Y después entonces van a tener un conversatorio. Sienten ustedes, yo recuerdo haber participado como reportero en el juicio aquel cuando se hizo lo de la masacre de Albrook. Y ha pasado el tiempo, hubo un tema de una persona que no estaba, otros en ausencia, hay gente en el exilio. ¿Sienten ustedes que al final de alguna forma se ha hecho o se ha completado ese episodio judicialmente hablando? Bueno, en este país parece que la impunidad es una de las mayores características que predominan en la democracia o en la justicia de este país, no en la democracia. Porque solamente está pagando una sola persona, 20 años de prisión, por la masacre del 3 de octubre. Y los otros están teniendo sus vidas normales mucho mejor que la de nosotros, que la de las viudas que quedaron sin una pensión de viudez. Les quitaron todos los privilegios que podían tener una viuda después de haber perdido a sus esposos. Y nosotros hemos pasado las peores, tuvimos una infancia difícil, una infancia difícil porque a cada viuda se les quitó su pensión de viudez. Y hasta el sol de hoy se les deben hasta vacaciones, se les deben tantas cosas que ellos trabajaban por y para su familia. Y les quitaron la vida y les quitaron los privilegios a los familiares de nosotros crecer con una infancia normal, con una infancia sana, sin penuras y sin necesidades. En este sentido, por estos días se ha mencionado mucho el tema de Manuel Antonio Noriega y si es merecedor o no de una medida como la de casa por cárcel. Cuando ustedes ven este tipo de situaciones, ¿qué lectura le dan ustedes a un caso como este? Da dolor saber que aquí se puede pedir libertad para una persona que fue narcodictador, asesino, se puede decir que hasta fue una mala persona. No pensó ni siquiera por nosotros, por los 11 caídos, no, sino por todas las atrocidades que él cometió anteriormente. Todavía en otros países hay gente que son juzgadas a sus 85 años y tienen hasta tres cadenas perpetuas a sus 85 años, o sea que ellos van a morir en la cárcel. Yo lo perdono, yo no le tengo odio a Noriega ni a ninguno de los que participaron de la masacre, pero soy fiel creyente de que la justicia en la tierra tiene que cumplirse. Y si él en su pleno juicio cometió esos errores, bueno, que él en su pleno juicio, sus 85 años, consciente de eso, paga hasta el último día. Esa es la postura de todos ustedes en esa situación. Así es. Todos estamos completamente de acuerdo en lo mismo. Mañana entonces, 25 años de lo que pasó aquel 3 de octubre, la sonada golpista y después la masacre de Albrook, ciertamente entre 3 y 4 de octubre para algunos casos, porque hubo el episodio en Albrook y el episodio en Tinajitas donde mataron a Moisés Giroldi. Yo creo que ahí son temas que seguramente, como ustedes han dicho, no se han contado todavía de una forma... Ni se han contado, ni se les ha dado el reconocimiento. A eso voy. ¿Piensan ustedes que no se han contado o que ha habido de alguna forma algún intento o esfuerzo de que no se cuente? Ha habido un intento y un esfuerzo de que no se cuente. Ha habido un gran intento y un gran esfuerzo en que no se les dé el reconocimiento. No sé de dónde viene ni de qué parte vendrá, pero es una batalla dura. No sabemos ni siquiera contra quiénes estamos luchando, pero ha sido así. ¿Por qué piensan ustedes que no se ha querido contar el tema del 3 de octubre? No sé, es entrar un poco en el terreno de la especulación, pero... Porque nosotros hemos tenido múltiples conversatorios. Cada año que hacemos una misa, tenemos en el Colegio Nacional de Abogados, nos hemos reunido año tras año conversando. Ha habido muchas personas que saben de la historia, que la han vivido, pero hay personas que no han contado cosas que dicen que según ellos, si las dicen, van a lastimar. Pero yo digo, ¿qué más dolor y qué más sufrimiento podemos llegar a sentir nosotros ya a 25 años que se van a cumplir de dicha tragedia y de dichos crímenes? Que si se tiene que saber algo, que se sepa y que se diga, que es el momento, que es la hora y que nosotros ya todos somos adultos, somos padres de familia, que queremos saber la verdad de cómo fueron los hechos ese 3 de octubre. Sabemos lo que saben todos hasta el momento, pero si hay que saber algo más, que se cuente, que se diga. Me voy a quedar con eso y vamos a estar muy pendientes entonces de la actividad mañana ahí en la Iglesia de Lourdes y ciertamente a seguir indagando por qué no se ha contado todavía todo lo que pasó aquel 3 de octubre de 1989. Gracias por estar con nosotros esta mañana y reitero mi agradecimiento por tener la valentía de venir hasta acá a contar. ¿Querías comentar algo para cerrar, por favor? Como lo digo siempre, nuestro lema es sin lucha no hay victoria. Vamos a estar muy pendientes, reitero de lo que pase mañana. Bueno, nosotros queremos invitar a todas las personas, cualquiera que tenga alguna remembranza, que haya participado de esto, que no tenga pena. Nosotros no tenemos ningún tipo de rencor, queremos saber, nosotros queremos saber y lo invitamos mañana al conversatorio, a las 10 de la mañana en la Iglesia de Lourdes. Muy cordialmente invitado, sin ningún tipo de reproche. 10 de la mañana, Iglesia de Lourdes. Acompañado y aprovechando aquí, ya que a la ex gobernadora Mayín Correa le hago mi cordial invitación, que siempre también ha estado presente y nos ha acompañado siempre en cada una de las misas. Y a las personas que nos han acompañado año tras año, le hacemos la invitación mañana, que son 25 años de lucha sin descanso, porque nosotros seguimos siendo la voz de los que ya no tienen voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!